Bueno, retomamos entonces... Habíamos dejado planteada la cuestión del doble impacto que la modernización supone respecto del tipo de conceptualización de lo popular que estuvimos revisando en Pastín y habíamos terminado marcando esos dos aspectos decisivos, la constitución de los Estados nacionales y por lo tanto toda esa dimensión de la que Badiou planteaba la necesidad de recelar y de precaverse que es la incorporación vía mitificación de lo popular bajo una definición de identidad nacional y a la vez habíamos visto también la cuestión del desarrollo tecnológico que habilita el surgimiento, la ampliación, la consolidación de la cultura de masas, ¿de qué manera? La definición de cultura popular a veces es súper... Somos menos que al ser, claro, ¿se ven? La gente no, la gente dijo... Yo creo que sí, pero... No es una falla mía desilusionados, es falla de ellos haberse ilusionado. Yo nunca lo mentí más que esto. Decía entonces, habíamos hecho esa consideración de la relación entre cultura popular, cultura de masas, distinguiendo esas dos categorías que a menudo se superponen o sean por intercambiables y hemos planteado la necesidad de distinguir su lógica, su modo de producción, su modo de circulación y habíamos visto, habíamos terminado con esa cuestión, ¿no? De cómo incluso un elemento puede traspasar de lo que es la producción y circulación de la cultura popular a la cultura de masas. Había pensado nombrar un par de cosas de... en relación con esto... Eso sí, ya no hay es... No importa. Algunas consideraciones de Walter Benjamin sobre esta distinción, en dos artículos que son los dos del mismo año, los dos de 1936, y que llamativamente tienen, tocan la cuestión de lo... de un modo indirecto, pero tocan la cuestión de lo popular y de la cultura de masas en clave de modernidad, y una cosa muy llamativa que es que lo toca con posicionamientos diferentes, posicionamientos conceptuales diferentes, aunque son artículos que escribió, o por lo menos publicó en el mismo año, se estaba trabajando el mismo tipo de cuestiones, y adopta una tesitura en una dirección, en uno de los artículos, y otra distinta en otro. Los artículos son el narrador, que es de 1936, y la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica, que es... ¿se han cruzado alguna materia humanística o algo así? Lo habrán leído porque es como el hit. Ese artículo es a Benjamin lo que la ventanita es a Daniel Agostini, o sea, no se puede presentar sin... sin hacer ese tema. Y en verdad, en relación con el tipo de cuestiones que venimos considerando desde ayer, uno podría seguir esas líneas en estos artículos. Generalmente, los artículos fueron enfocados en el narrador a partir, sobre todo, de la cuestión de la experiencia y la narración de la experiencia, y la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica con la cuestión del aura y la pérdida del aura. Pero tanto un planteo como el otro, tanto la cuestión de la pérdida del aura como la cuestión de experiencia y narración, nos remiten a la cuestión del mundo, de la cultura popular por una parte y de la cultura de masa por otra. O sea, esa distinción que planteamos ayer, como distinción que se introduce bajo el impacto de la modernidad, en verdad la podemos recomponer y reconfigurar en Benjamin. Porque tanto un artículo como el otro están registrando en otro nivel que el que hablábamos ayer, el impacto de la modernidad. En un caso sobre una esfera ligada a la transmisión popular y en otro caso a lo que incipientemente el artículo del 36 comienza a ser, pero luego terminaría claramente siendo lo que llamamos cultura de masas o industria cultural. ¿En qué estoy pensando? El desarrollo que hace Benjamin, en el artículo, el narrador. A mí me gustaría un poco concebir que ayer estaba el marcador y hoy no. Entonces, como cualquier persona así. Podemos pedirlo. ¿Podemos pedirlo? ¿A lo que decimos? ¿Ustedes vecinos se anotan estos nombres así? ¿Es eso? No, era que no me quiera tener tu emoción. Yo no, yo no, yo no, ustedes me ¿Dejante la roma al negar? ¡Ah! Me agarraron. ¡Me agarraron! Era eso. ... al alcohólico de Marcador. ¿La reacción típica del alcohólico de Marcador? Es la elección g 확인 interior. la elección gordo. ¿Decia? de decía... en un artículo, como el narrador, ese tipo de narración que está caracterizando Benjamin que es ese tipo de narrador que está caracterizando a Benjamin y ese tipo de narración que él mismo dice está en declive puta tremenda ese tipo de narración que está en crisis o en declive tiene las marcas las huellas pero que es propio de la circulación del mundo popular en qué tipo de narrador está pensando Benjamin o qué tipo de narración considera que ha entrado en crisis la que está ligada a la oralidad o sea el relato oral que se transmite cara a cara que está ligado a la memoria como corresponde también al paradigma de la oralidad está ligado con la tradición o sea la relación entre narración y tradición la conservación y la transmisión de una tradición bajo ese formato de narración oral y también la idea y también la idea de que haya en la narración un legado de sabiduría algún tipo de moraleja como la puede haberla en las parábolas o en los refranes o sea es todo esto no remite a lo que sería la circulación narrativa de la esfera popular incluso cuando Benjamin dice que bajo esta modalidad las huellas de la vivencia del narrador están en la narración esa idea de que bajo esta modalidad narrativa las huellas del narrador están en lo narrado nos remiten a la idea de la producción artesanal también el objeto de producción artesanal lleva en sí las huellas del artista que lo ha moldeado con lo cual esta idea de relato y esto también es lo que nos remitiría en cierto modo al aura este tipo de narración correspondería al modo de la producción artesanal en el arte por eso podríamos pensar que esto que está en crisis cuando Benjamin dice cada vez menos personas pueden contar bien una historia es también una crisis de aquello que serían las huellas del aura en una narración las huellas de la producción artesanal diríamos de la narración el aquí y ahora de la transmisión el aquí y ahora del narrar y también la idea de una crisis del lugar mismo de la tradición en este artículo en el narrador uno podría decir que Benjamin en cierto modo lamenta o el tono es el de que algo se está perdiendo algo valioso se está perdiendo en esta crisis o esta declinación de la narración y a la hora de establecer cuáles son los factores que predisponen o que determinan esa crisis esa declinación nos encontramos con que son ni más ni menos que los factores propios de la modernidad sería justamente el tipo de transformación que introduce la modernidad la que pone en retroceso este paradigma narrativo propio del universo de lo popular la vida en las ciudades aparece la cuestión de la vida en las ciudades que es una marca moderna por excelencia y en relación con la vida en las ciudades es una observación extraordinaria en Benjamin la idea de que algo que entra en crisis es el aburrimiento que me parece además una observación decisiva en cuanto a que hay una transformación social del aburrimiento incluso viniendo hacia aquí en el tiempo tengo yo la impresión y esto como marca Benjamin también tiene que ver con el desarrollo tecnológico la experiencia del aburrimiento se da viendo progresivamente cada vez más acorralada Benjamin lo detecta hace casi 80 años y a partir de situaciones previas pero me parece que es una tendencia que no ha dejado de intensificarse por ejemplo voy a hablar como lo que soy un viejo ya digamos cada vez más lo que pasa ustedes son todos jóvenes no lo van a poder entender las tardes de B que hacíamos durante las tardes de verano en la infancia aburrirnos era una experiencia intensa del aburrimiento y si tienen hijos sobrinitos hermanos cada vez menos cada vez hay menos espacio social y cultural para aburrirse Benjamin liga esa modalidad de narración a lo que puede ser el estímulo del aburrimiento ponerse a contar historias pero dice Benjamin en la vida en la intensidad de la vida urbana primera marca de la modernidad poniendo en retroceso el mundo popular también el aburrimiento entra en crisis también hay una declinación un declive del aburrimiento el otro factor es el género novela si bien Benjamin va a encontrar huellas trazas de este modelo de narración en Nicolai Lescaut su idea es que la novela como género que es el género como sabemos burgués por excelencia pero también es un género moderno es otro de los factores que indica este retroceso de su modelo de narración por lo pronto porque la novela es si bien sabemos que puede haber digamos una escritura en clave de oralidad la novela como formato viene a contraponerse a los géneros de la transmisión oral ayer hablábamos de la gauchesca la conexión oralidad-memoria tiene que ver con que justamente dirigido digamos con las marcas propias de la circulación de lo popular a menudo para ser retomados o reproducidos por sujetos no alfabetizados la cuestión de narrar oralmente memorizar van unidas y obviamente el formato novela están las antípodas de esa posibilidad destierra ambas cosas la oralidad y la memoria entonces tenemos la vida urbana el género novela la prensa el discurso informativo de la prensa que es también algo ya en el año 36 o Benjamin por lo menos lo detecta en el año 36 un formato netamente moderno que introduce sobre la narración un principio de explicación la prensa dice a Benjamin explica la información siempre tiene que tener un carácter explicativo y la narración tal como él la está describiendo y a la vez añorando insisto en que este artículo tiene como un tono de lamento frente a eso que se está perdiendo esa condición aurática de la narración que se está perdiendo una marca de ese tipo de narración es la de lo extraordinario la narración de lo extraordinario la narración de lo fabuloso cuyo destello radica en que no no solo no hay explicación no requiere explicación la racionalidad informativa de la prensa explica y esteriliza también este tipo este otro modo de circular las narraciones el último factor está ligado también a la modernidad y tiene que ver con el cambio social que también no ha hecho más que agudizarse y acentuarse hasta hoy que es el cambio del lugar social y cultural de la muerte no de la muerte sino del morir porque la escena paradigmática de esa narración concebida como legado enseñanza la transmisión de una sabiduría el legado de una sabiduría está para Benjamin siempre asociada con escenas de la muerte no porque se esté verdaderamente en la escena de la muerte sino que la idea de que esas narraciones siempre van a involucrar un tipo de sabiduría integral sobre la vida la idea que es una sabiduría que hace de la vida un todo le otorga al narrador el lugar del que está frente a la muerte aunque no lo esté de hecho como si uno dijera se narra desde la muerte no desde estar ya muerto sino desde que va a morir y ahí es donde lega oralmente su sabiduría para constituir esa tradición legar vía narración esa experiencia es asegurar el legado de una tradición pero esa escena existe en la modernidad cada vez menos ese sí es un fenómeno cultural fuertísimo que no ha dejado de intensificarse que es que nadie muere en su casa nadie muere rodeado de sus seres queridos que era la escena típica el único caso que yo recuerdo últimamente es el de Spinetta que dijo que ya estoy yo me quedo en mi casa y muero estaban los hijos cada vez más habitamos una cultura que expulsa para los sobrevivientes las escenas de la muerte esto que es un modo de preservación que yo personalmente prefiero alguna vez leí ensayos sobre el tema de la muerte porque estaba trabajando sobre el paperón justamente y hay algo que uno no pensó y yo todavía prefiero no pensar así que lo digo y me lo olvido así como lo digo hay una preservación cultural del sobreviviente de no asistir a la muerte Benjamin dice antes generalmente Benjamin está pensando en su infancia no había una casa en la que no hubiese una habitación donde alguien había muerto y ahí también hay como un aura la huella de la quilla ahora de un acontecimiento que queda impregnado en el lugar no había casa que no tuviese al menos una habitación donde alguien ahí alguien había muerto alguien que no es cualquiera era alguien de la propia casa los velatorios y aún los velatorios y los velatorios eran en la casa te velaban en la misma cama en la que después la viuda el viudo en fin yo personalmente me inclino porque soy moderno por esta expulsión lo que leí en aquella bibliografía que revisé hace unos años porque la verdad es que nunca lo había pensado por una hipótesis que ahora voy a comentar es el tipo de experiencia del que va a morir que es algo que uno piensa menos mi hipótesis es que yo nunca voy a morir por eso no me coloqué bajo esa perspectiva pero la idea de que este cambio cultural también supone que las personas mueren son las o mueren yo no sé bien cómo es pero parece que es una situación fea rodeados de desconocidos pasas toda tu vida con tus seres queridos y en el momento de morir tratás con todas las personas que no sabes quiénes son y morís rodeado de personas que no sabes quiénes son que no son nadie para Benjamin este cambio del lugar social de la muerte también cambia la condición de la narración desde el paradigma de narración que insisto que nos remite a un legado o una transmisión propia de la circulación popular narrativa popular insisto en la idea de lo artesanal de la producción artesanal es como si dijéramos ese es el modo artesanal de producir narraciones tocarlas con la propia experiencia poner ahí la huella de la propia vivencia y transmitirlas en la inmediatez de la aquí y ahora del cara a cara del relato oral en el mismo año Benjamin publica o da a publicar la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica que raramente o raramente para mí que soy como más cuadrado dispone en Benjamin una valoración de la pérdida del aura contraria a la del narrador el narrador parece echar de menos o parece insisto lamentar eso que a causa del desarrollo tecnológico de la modernidad se está perdiendo en cambio en la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica se entusiasma con esa misma perspectiva otra vez son factores netamente modernos los que son puestos en juego básicamente el desarrollo tecnológico que permite el surgimiento como ustedes saben de la radio del cine de la fotografía luego del cine esa liquidación del aura es para Benjamin beneficiosa y es beneficiosa en relación a lo que se va constituyendo comienza a constituirse como cultura de masas o sea frente al arte restringido ayer hablábamos de profanación ayer Adriano aproveché que no había venido para ganarte todas las discusiones las abrí las desarrollé las gané y las cerré aprovechando que no estabas y queda mañana mañana vengo yo entonces y cerrás vos a mí me hoy hemos descubierto que tenemos una pequeña diferencia él es hincha de la selección argentina yo no que ustedes sí también son de la selección alguien más es de la selección vos sos de la selección ¿quién más decís ya de la selección? dos bueno vos sos de news solo entonces sí y igual tenías apego Kempes y Benotti vos tenías apego para mí no pero no lo digo contra Newbens Boca es más que la argentina ah Newbens va a ir a la argentina ah bueno entonces bajás como un peldaño y vamos a ver a estos muertos igual no me digas me decís eso te ayuda te ayuda yo tengo como una combinación además con una mezquindad muy grande porque por ejemplo si entra a TV yo no quiero que le vaya bien yo quiero que no nadie se le acerque que nadie lo toque que nadie lo lastime y si la rompe y la Juventus lo quiere retener no yo no quiero que pase nada no veo nada apago todo no me entrego nada Boca en la clase y la selección la nación exacto eso estábamos discutiendo con Adriano recién vamos a ir a eso estrictamente Boca bueno ahora ven Boca yo no sé Boca no puedo pensar en eso es demasiado importante para mí pero igual Boca combina las dos cosas creo que también tiene beneficio a Macri de la nación cultural Boca yo no puedo dejar de llegar a otro entonces quiero que le vaya mal quiero escuchar yo que soy porteño particularmente es la lectura de Olicos voy a decir una cosa muy breve para volver a ver yo he votado contra Macri una vez más que toda la gente que yo conozco casi toda porque ya no lo voté en el año 95 que yo era socio de Boca y ya voté por Antonio Alegre o sea que le saco una cabeza a mis conocidos mis parientes con respecto a pero después de lo que hizo el señor Bernie en ocasión de un rociado insignificante sobre unos jugadores bueno hace así Poncio salió de NV ahí no lastimen a Poncio pero esa maniobra para perjudicar a Angelisi y así a Macri usar a Boca para eso mi posición ya está tomada o sea que vas a votar más si si a la reta si hay que hacerlo bueno ustedes se tragan a Cioli no es porque yo no voy a tragar la reta decía entonces la pérdida de Laura aquí se celebra por los mismos factores que en este caso constituyen lo que es lo propio de la cultura además la recepción colectiva ah decíamos frente a la restricción del arte aurático que tiene algo de lo sagrado Benjamin si lo leyeron lo recordarán establece ahí la conexión entre el arte aurático y lo que fue su función religiosa como si en algún punto pudiese advertirse que aún el arte ya emancipado de la función religiosa conserva algo de esa sacralidad el arte aurático el que detenta la condición de único el aquí y ahora de lo que es único conserva el aura de lo que alguna vez fue su función religiosa funciona como sagrado esa sacralidad del arte es la que se liquida con la reproductividad tecnológica no sería estrictamente una profanación porque como decíamos ayer la profanación presupone lo sagrado si no hay sacralidad no hay profanación posible esto sería como una liquidación de de la misma disposición de lo sagrado y su profanación ya no hay objeto sagrado y eso supone una recepción más activa de apropiación del objeto para Benjamin eso va a suponer la politización del arte por lo tanto estos mismos factores de la modernidad que llevan a la pérdida del aura ese objeto único con las huellas de su producción única es lo que se extingue con la reproductividad tecnológica en este caso esa pérdida del aura se celebra porque precisamente permite la politización del arte y además su democratización la modernidad liquida digamos la recepción pasiva cultural dice Benjamin o sea el objeto venerado como un objeto el objeto artístico venerado como un objeto de culto en el sentido religioso de la palabra lo vuelve más accesible al volverlo más accesible dispone una actitud más activa en el receptor pero además dos factores más primero el arte deja de ser algo restringido de difícil acceso al revés con la reproductividad tecnológica la obra de arte sale al encuentro de sus receptores dice Benjamin y además predispone una recepción colectiva todavía una pintura está hecha para ser contemplada por uno o por pocos el cine predispone no solo una actitud más activa y por lo tanto para Ben ya más política los receptores sino receptores que van a ser siempre un colectivo es cierto que estas tendencias un poco se van modificando en el sentido que cada vez más los museos son la tendencia es el museo como espectáculo de masas es cierto que hay una limitación espacial y física muy concreta también es cierto que cada vez más los grandes museos de los circuitos turísticos transcurre como un escraun un escraun de japoneses en general y hay como un pogo para poder ver ciertas obras uno está en estado de pogo o sea que tiende a ser como un fenómeno de masas eso Benjamín alcanza a advertirlo ya en el año 36 y también es cierto que las transformaciones de las condiciones de recepción del cine primero con una tecnología para mí todavía flamante que es la que todavía no me dice la idea que es la videocasetera y luego con otras cosas que existen ahora que se llaman Netflix no sé bien que es uno también podría decir por un lado la contemplación de la pintura en los museos es cada vez más bajo la presión de una contemplación de masas aunque insisto 100.000 personas frente a un cuadro no caben 100 tampoco pero es cierto que la tendencia es esa y cada vez más la tendencia del cine ha sido desplazarse hacia una especie de privatización o sea esta expectativa de Benjamín de la recepción colectiva ha disminuido sin duda en parte porque cada vez más la gente ve las películas en su casa luego en su computadora ahora en su teléfono y en algún momento en el reloj está bien pero eso no quita que el consumo de cine en la sala creo que lo potencia está ahí es una discusión pero parece que también es verdad que las salas perdón no 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 es eso que creo que la tendencia fue en un primer momento se desbalanceó de lo que ahora el hecho de que se puedan ver en formatos domésticos ha potenciado el consumo de salas eso espero también es verdad que las salas se han transformado vi hoy que llegan Hoyts yo estoy a favor de Hoyts igual pero llega Hoyts a Rosario vi hoy en un cartel Ahora el hecho de que sea de masa ¿no tiene que ver con el acceso o tiene que ver con nuclearse en un lugar o tiene que ver con que te llegue porque la realidad es que cuando llevan tecnologías te llegan mucho más rápido y entonces lo ves mucha más gente está bien no están nucleados en un lugar pero son los dos factores los dos en uno se activa algo del orden de la politización el receptor ya no está extasiado frente al objeto agurático porque hay algo que es un destello del objeto único e irrepetible cuando está frente al original y ese destello que es el aura el aquí y ahora del objeto irrepetible impone para Benjamin una recepción pasiva en un estado de compenetración venerativa todos los ecos religiosos valen como argumento porque Benjamin efectivamente considera que esa modalidad artística arrastra el origen de su función originalmente religiosa entonces por un lado la recepción pasa del orden al orden de la politización el receptor activo se apropia del objeto en lugar de sumergirse en él y además de esa politización hay una democratización efectivamente el arte agurático es un arte de la restricción como sabemos si uno quiere ver Goya se paga su pasaje a Madrid o no accede esa inaccesibilidad está ligada también con el carácter sagrado de lo religioso en el sentido de lo que decíamos ayer un objeto de fácil accesibilidad pierde el carácter sagrado pero para Benjamin justamente ese carácter sagrado que proviene de la función religiosa del arte era lo que paralizaba al receptor lo dejaba en una actitud de compenetración cultural venerativa que eso se pierda no hace sin entusiasmar a Benjamin pero a eso se agrega que esa recepción más activa es además colectiva entonces el efecto político se potencia y además funcionan algo en el orden de efectivamente la democratización que uno diría perdón rige incluso cuando uno dice bueno supongamos que efectivamente cada uno viera la peliculita solo en su pantallita igual aún en ese caso hay un cambio de paradigma hacia la accesibilidad del objeto pero es un optimismo que tiene Benjamin es más en su propuesta porque en realidad el análisis que hace es un poquito más pesimista de lo inverso que es la criticización de la política que es donde digamos creo yo ahora conectando con lo que vos decís la cosa aurática y cultual vuelve pero mucho mejor mucho más peligrosa absolutamente el artículo del año 36 está explícitamente planteado para desarrollar una teoría del arte que sirva para contrarrestar los efectos en fácil y el artículo tiene a mi criterio un tono optimista preponderante y dos o tres momentos de escepticismo tres notas de pesadumbre que igual son fuertísimas hay algo para considerar ahí que es que el artículo tiene más de una versión es la historia bastante tremenda y triste que es que Benjamin está todavía en Europa de hecho nunca pudo finalmente salir de Europa y como muchos saben se termina suicidando en el intento final de transponer la frontera y poder emigrar ese artículo que Benjamin escribe en condiciones penosísimas en cuanto a condiciones de trabajo en cuanto a de penurias económicas muy marcadas muy acentuadas hasta de un modo decisivo el riesgo de la vida no tenía Benjamin ya había estado en un campo de trabajo obviamente le había pasado pésimo pésimo porque aparentemente todo el mundo la pasa mal en un campo de trabajo pero algunos testimonios de quienes pasaron esa vivencia con él dicen que él estaba peor todavía que la media en esas condiciones terribles de inestabilidad peligro angustia produce este artículo lo envía para su publicación en la revista del Instituto de Investigaciones Sociales de lo que era la escuela de Frankfurt que ya estaban ya habían emigrado sus integrantes a Estados Unidos lo envía para su publicación en la revista del Instituto esto además de lo que inmediatamente los que tengan vida acá habrán dicho claro para el currículum así se presenta el CONICET además de eso del CONICET alemán o lo que fuera había una cosa de una urgencia extrema que era cobrar cobrar Benjamin necesitaba cobrar la publicación del artículo y a diferencia de aquí donde me han pagado antes que el curso termine en la escuela de Frankfurt hasta que no se publicaba no obra y lo cierto es que Adorno y Jorge Heimer primero rechazan el artículo la noticia de la no publicación discutiendo de conceptos con muchísima lucidez suponía para Benjamin además de del debate de tenor intelectual que mantuvieron y que es de una riqueza enorme la idea de que todavía no se lo publicaban si no se lo publicaban ya contaba con ese dinero y ese dinero no llegaba en ese tironeo es que tiendo a pensar que en las sucesivas versiones puede haber habido modificaciones porque creo que las observaciones que vos muy bien señalás aparecen en dos o tres momentos algunas en nota a pie de página ideas fuertísimas que contrarrestan el optimismo preponderante en nota a pie de página o hacia el final que es que la cultura de masas también produce sus mitos auráticos podríamos decir o sea hay algo de lo cultual que reaparece dentro de la cultura de masas lo que Benjamin ahí designa como el culto a las estrellas de Hollywood y conecta esa veneración con la veneración por el líder fascista entonces efectivamente todo ese entusiasmo diríamos de producción materialista en cuanto a la transformación tecnológica de la producción del arte tiene esos reparos que conceptualmente para mí yo coincido son fuertísimos como para decir solo hay una disposición favorable ahora no la hay en el sentido de que no la hay no en el sentido de revalorizar el aura sino en vacilar con respecto a que la sola reproductividad tecnológica asegure la plena liquidación del aura lo que admite Benjamin es un retorno de lo aurático de la peor forma de una forma infinitamente más banal si se quiere que la de la pintura o el arte religioso y además con ese carácter políticamente de máximo peligro que es ese mismo tipo de conexión cultura de masas adoración de la estrella se transpone también vía tecnología a la veneración del caudillo del líder fascista lo que no hay es una recuperación del aura entonces ahí es donde yo marco el contraste entre la disposición casi me atrevo a decir afectiva de Benjamin con respecto al aurático de la narración en el artículo el narrador del 36 y respecto de lo aurático de la obra de arte artesanal las huellas de lo artesanal en el arte en el artículo sobre la reproductividad tecnológica del mismo año y el rigor uno diría son fenómenos que uno pondría en correlación yo nunca lo había pensado en estos términos pero cuando pensé en esto en el marco de esta distinción que estamos desarrollando a partir de lo que decíamos en el final de la clase de ayer tiendo a pensar es que en un caso lo aurático lo remite a una reflexión sobre la tradición popular y en el otro caso lo está pensando desde el desarrollo tecnológico de lo que va a ser la cultura de masas como si uno dijera pensado en el asunto de lo aurático en clave del legado de las tradiciones populares o en clave de esa forma del legado y de la tradición que es propia del universo de lo popular por medio de la narración ahí Benjamin echa de menos eso que se pierde lamenta que se pierda eso que se pierde pensado en clave no ya de cultura popular sino de cultura de masas entonces el signo de la valoración cambia aun con los reparos porque el problema de lo aurático ahí es que retorne no que se pierda una pregunta pero eso me está haciendo también para digamos abonar la teoría de la capacidad de acción del arte vanguardia sobre el surrealismo y los usos de la fotografía o sea digamos la politización del arte puede venir por la productividad del uso de la técnica en el arte vanguardia que disputaría a una esterilización de la política también el rol del arte de vanguardia que se está enfrentando a las tradiciones miméticas si pero o sea hay un sí contundente que es lo que remite a este Benjamin a este Benjamin a esta zona de la producción de Benjamin a otro autor del que vamos a hablar enseguida que es Bertolt Brecht efectivamente este artículo como todos los artículos brechtianos de Benjamin remite a esa dimensión que vos estás planteando pero Benjamin respecto de Brecht le da un carácter si se quiere más materialista más materialista todavía en el sentido de que y es lo que Adorno y Horkheimer le van a le discuten en el artículo intenta dar una fundamentación estrictamente materialista sobre las condiciones materiales de producción que es algo que no va a tener que ver necesariamente con el tenor del arte producido sino por las condiciones materiales mismas de la producción la idea de que pasar de una producción de tipo artesanal a una producción de lo que será la producción industrial que es ni más ni menos una variante de esto que venimos trabajando desde ayer un tipo de producción artesanal guión popular al tipo de producción industrial que es propia de la cultura de masa de hecho Adorno y Horkheimer la cultura de masa la definen como industria cultural es eso entre un artículo y el otro de Benjamin que son del mismo año aunque tengan inflexiones distintas podemos recomponer este desplazamiento del universo de la cultura popular al universo de la producción industrial de la cultura de masas el propósito de Benjamin en la línea de Brecht Brecht está a su vez en la línea de los teóricos productivistas de la Unión Soviética Tretiakov Arbato todos los que terminan en Arbato en esa línea el planteo teórico es estrictamente materialista por supuesto que están las vanguardias de por medio ¿qué dice Benjamin de las vanguardias en este artículo? porque efectivamente hay un interés muy fuerte de Benjamin sobre el surrealismo el artículo sobre el surrealismo del año 29 aquí está trae a colación el dadaísmo o sea la idea de que las vanguardias la vanguardia dadaísta está queriendo producir en el arte pictórico es decir con la modalidad del arte de lo aurático con la modalidad productiva de lo artesanal está tratando de producir los efectos que en el cine produce la sola condición material de producción porque en el cine no necesariamente va a estar pensando en un cine de vanguardia cita Chaplin Chaplin es cierto que hay algo con el cine que es que el cine por eso es tan interesante la reflexión a propósito del cine el cine nace en estado de vanguardia el cine primero tiene vanguardia no tradición todas las otras digamos la música la pintura la literatura tenían una tradición y sobre esa tradición y rompe la vanguardia el cine nace con vanguardia ese Humberto nace en lo vanguardista incluso las características del arte vanguardista el montaje el cine se constituye ahí no obstante Benjamin no está pensando en un empleo vanguardista de las técnicas del cine está pensando en el cine por las condiciones materiales de su producción o sea la compenetración en estado de pasividad puramente contemplativa la compenetración de una pasividad contemplativa el cine la impide por el montaje como condición material de producción no hay manera de abandonarse a la contemplación de una imagen porque el montaje por sí mismo lo impide no obstante también es cierto que la conexión con las vanguardias la establece pero porque realidad lo que Benjamin está captando genialmente como lo venía lo había captado también en el narrador es justamente la cuestión de la modernidad lo que venimos diciendo ayer a propósito de Bastín el modo en que la modernidad reconfigura todo el planteo con respecto a lo que llamamos cultura popular mundo popular como lo reconfigura también en la política la noción de pueblo cambia con la revolución francesa la noción de pueblo también cambia lo que veníamos planteando también ayer el pueblo como ciudadanía en términos de ciudadanía el pueblo nación también se constituyen con la modernidad en una ruptura con lo que lo premoderno señalaba en la condición de pueblo Benjamin establece así como decíamos en el narrador los factores de la modernidad también en la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica tiene todas las marcas de lo moderno la tecnología moderna el cine como el arte moderno por excelencia las vanguardias como expresión artística de la modernidad y la ciudad como espacio de la experiencia moderna entonces en realidad es la modernidad la que está produciendo esta transformación en el mismo sentido que en los mismos años porque también lo hace a lo largo de los años 30 y un texto del 35 y un texto del 39 los trabajos de Benjamin sobre Baudelaire sobre París y sobre Baudelaire es decir sobre la modernidad el poeta moderno y la transformación moderna de la ciudad también registra un cambio decisivo para los planteos que estamos haciendo ayer un poco lo adelantamos la multitud o sea que tendríamos en estos textos de Benjamin desde los años 30 no solo diversas líneas de reflexión en cuanto a lo que es la tradición popular respecto del impacto moderno de lo que será la cultura de masas sino también la transformación moderna por la cual surge la masa la multitud la experiencia y la vivencia de formar parte de una multitud más allá de las diferencias de valoración que nos puede asignar o detectar en Benjamin en un momento o en otro si está claro que está registrando estas transformaciones propias de la modernidad y que eso que llamamos aurático que Benjamin llama lo aurático es añorado cuando se piensa en clave de lo popular pero es celebrado en su crisis o en su agotamiento cuando se lo piensa en clave de cultura de masas a la vez hay cultura de masas porque hay masas que es también el fenómeno moderno uno de los fenómenos modernos por excelencia no hay multitudes sin ciudad y ahí viene ese otro deslizamiento del concepto del que hablábamos ayer la noción del pueblo en rigor asociada a las masas acepción diferente a la definición por clase a la definición por nación ahí citamos la marcha peronista la gran masa del pueblo y algunos compañeros se emocionaron se pararon y la cantaron salteando la frase de combatiendo al capitán que ha sido está en previsión aparentemente porque la jefa espiritual no quiere devolver los hoteles en Calafate ¿qué pasa? ¿dije algo mal? no no se enojan ¿qué carácter que tienen? ah la masa sería el carácter digamos moderno la nueva acepción moderna digamos sí que es una nueva captación y percepción de lo popular que en realidad lo importante es conservar la idea de una tensión o de un deslizamiento sobre todo en cuanto a lo que va a suponer para el burgués recordá lo de la gente de ayer que hablamos ah ahora va una cosita digamos porque digamos es muy interesante por un lado a mí me interesa creo que a ustedes también por un lado Benjamin registra la reacción de ambivalencia del burgués ayer hablábamos del flaner este sí es el flaner o sea el paseante de la ciudad cuya ciudad se está transformando que está acostumbrado o habituado a abandonarse en un paseo distraído por las calles y que de pronto siente que tiene que precaverse porque hay tránsito porque hay velocidad y porque está la propia multitud la multitud cobra para la sensibilidad burguesa un carácter doble es por una parte una amenaza sobre todo para la propia mitología de la burguesía que es la condición del individuo la preservación de la individualidad de la particularidad del individuo la masa supone la amenaza de disolverse en una multitud piensen o sea tenemos que pensar estrictamente que es una experiencia inédita o sea que le pasa al sujeto que nunca caminó en medio de una enorme cantidad de gente nunca caminó nunca había caminado en calles abarrotadas de gente porque efectivamente la transformación fue relativamente rápida la transformación de París a mediados del siglo XIX fue relativamente rápida y el... ¿Pero lo que decían los hombres al mismo tiempo? Sí no sé porque se va a sujar y en este año de los... Sí es que lo uno con lo otro porque a la vez es la constitución de la ciudad burguesa exacto lo uno con lo otro porque al mismo tiempo la multitud no es solo peligro y amenaza es también refugio es también un refugio porque el anonimato también puede ser un refugio ahí donde los dispositivos de control social tienden justamente a eso a la identificación perderse en la masa es un modo también de refugiarse la masa también me protege ven a mí y toma nota por ejemplo en el libro que estaba preparando sobre los pasajes de París del momento en que se establece la numeración en las calles la numeración de las casas ¿cuándo hace falta numerar las casas? porque obviamente en la escala de la aldea ahí está lo del zapatero ahí está lo del fiambrero ahí está lo del sepulturero en la escala urbana moderna que vuelve anónimas a las personas precisamente como dispositivo la numeración es el dispositivo de control social no sé quién vive en cada lado esto es 11.22 acá es 11.20 acá es 11.18 porque si no cómo sé dónde está cada uno y quién es cada cual bajo esa condición de control social que por una parte es control de la burguesía pero al mismo tiempo el burgués padece subvergirse en la multitud es también un refugio por eso yo decía hay una ambivalencia ahí luego dice Benjamin la ciudad es un espacio de combate que es la masa se politiza la transformación de la ciudad de París está directamente ligada a las manifestaciones populares pero ahora en la acepción de clase de junio de 1848 las calles angostas de la ciudad medieval de lo que había sido y todavía no dejaba de ser ciudad medieval favorecía la construcción de barricadas el ensanchamiento de las grandes calles el ensanchamiento de avenidas tenía que ver con muchísimas cosas una de ellas dar lugar a la masa dar lugar al tránsito dar lugar a la multitud también favorecer las condiciones materiales de represión que los carros de asalto de la policía pudiesen pasar si no es muy fácil era muy fácil bloquear una calle entonces están todos esos factores a la vez requiriendo de todas maneras una digamos distinción conceptual efectivamente todo ocurre ahí pero conceptualmente diríamos el pueblo en la calle de 1848 respondería a una de las excepciones que decíamos recién la constitución del pueblo como nación es otro factor ligado a lo que decíamos ayer y es parte del dispositivo de dominación burguesa como decíamos ayer a propósito de Gramsci y a la vez es digamos las condiciones de posibilidad del pueblo manifestándose como multitud y como masa está el texto famoso de Born que es psicología de las multitudes que influencia mucho a la psicología de las masas de George Floyd que hay toda una reflexión sobre la internacionalidad de las multitudes exactamente y que traspasa en ámbito criollo a Ramos Mejía tal cual y que está esa preocupación sobre el modo en el que el individuo se diluye y pierde el componente nacional de la ser de verdad porque además es un componente digamos un factor decisivo para la burguesía que hace la burguesía entre la categoría sagrada del individuo y esa dimensión del sujeto individual y distintas formulaciones de sujeto colectivo de sujetos colectivos que la burguesía no puede a la vez sino por lo pronto el sujeto colectivo nación entonces por una parte rinde culto al sujeto individual por otra parte está constituyendo subjetividades colectivas que tienen precisamente este carácter por eso lo de pueblo es central en eso si el pueblo es el pueblo como sujeto insisto de ciudadanía la marca de la revolución francesa entonces el pueblo se superpone con la ciudadanía bajo un criterio burgués y eso está ligado a la noción de representación recapitulo lo que veíamos de Judith Butler cuando Butler dice nosotros el pueblo la performatividad de nosotros el pueblo para quebrar el dispositivo político de la representación de la delegación política de una representación es porque en definitiva ese pueblo guión ciudadano de la representación política es un dispositivo burgués entonces uno es el pueblo de la ciudadanía y está el pueblo de la nación que también es un dispositivo burgués como decíamos ayer toda cultura nacional constituye un mito de cultura popular que define la particularidad de ese colectivo nacional porque en términos de libertad igualdad y fraternidad todos los pueblos justamente porque es una declaración universal ningún pueblo no respondería a libertad igualdad y fraternidad al mismo tiempo los pueblos tienen su particularidad y ahí como ahí donde los burgueses se parecen en todo el mundo la construcción de la mitología popular para esencializar una particularidad finalmente imaginaria digo finalmente imaginaria por lo que decíamos ayer del gaucho la marca de lo popular gauchesco en la constitución de nuestra identidad argentina no tiene que ver con las marcas de lo gauchesco en nuestras vidas en términos de prácticas culturales más allá de que alguien me dijo hace aquí una vez y fue a San Antonio de Areco y vio a un gaucho cree en general no tenemos nos llevamos una vida gauchesca no tenemos relaciones sexuales con ovejas no digamos no sé si todos diríamos no es no es expresión de un modo no es la acepción de la cultura como modo de vida es claramente una construcción estatal en relación a lo que deberíamos hacer de Badiou el estado de por medio para constituir una noción de pueblo que es esta mitología que va a formar parte del colectivo nacional entonces es la ciudadanía en la nación o en la multitud en la que se ve un peligro por eso Le Bon por eso Ramos Mejía que es ese tipo de sujeto colectivo que ya no no necesariamente va a responder a los parámetros de una modulación finalmente controlada sino va a estar ligada al desborde Benjamin capta buena parte de esto en esta distinción en clave moderna de popular las masas de la cultura de masas de lo que va a ser la industria cultural y la cultura de masas y la multitud en los espacios modernos por eso esa distinción que quería hacer para dar el paso después de Bastín ¿no? es decir si Bastín de alguna manera la modernidad sería como un límite me parecía que Benjamin permitía atravesar este límite y ver qué pasa con lo popular de este lado digamos dijimos Bertolt Brecht porque efectivamente en Brecht aparece planteada y formulada esta conexión de lo popular con las vanguardias que es también una interrogación moderna y traigo a colación a Brecht porque Brecht produce una reformulación interesante en el sentido que en términos generales uno podría decir las vanguardias expresión estética moderna por definición en su carácter rupturista en su carácter disolvente en su consagración de lo nuevo la constitución de lo nuevo como un valor intrínseco que es la tradición modernista a la vez que las vanguardias llevan a su expresión más intensa no habría ahí sino la liquidación de toda idea de tradición no sólo de las tradiciones sino de la idea misma de tradición un cambio deberíamos decir en el paradigma de valor en lugar de la percepción de la tradición como lo intrínsecamente valioso la idea opuesta lo nuevo y la lectura son lo intrínsecamente valioso insisto que algo de esto uno puede recomponer en Benjamin uniendo aún con las contradicciones el narrador y la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica la idea es que las nuevas tecnologías y las nuevas experimentaciones artísticas van unidas al retroceso de un modo tradicional de narrar ligado al mundo popular no obstante lo que aparece como interesante en Brecht es que Brecht va a acercar los términos en lugar de oponerlos o sea Brecht va a pensar y a proponer por eso quería traerlo a colación para introducir otra perspectiva porque es otra noción de lo popular que es la posibilidad de hacer confluir vanguardia y una recepción popular que es clave para Brecht en términos políticos los mismos términos son textos de Brecht sobre estas cuestiones también de los años 30 también está el fascismo la urgencia de contrarrestar el fascismo de por medio piensen la inquietud que eso supone para un pensador marxista peronista no sé que es la adhesión de las masas al fascismo aún después de la revolución rusa o sea no sólo no se verifica en Europa digamos el efecto de revoluciones en cadenas que se esperaría en ese salto a la toma de conciencia revolucionaria de las clases obreras en Alemania en Inglaterra en Francia sino una regresión espantosa porque no sólo insisto no se activa esa transformación revolucionaria sino que pocos años después están venerando esta es la palabra que ahora no me salía recién no me salía con respecto no sé si dije veneración del objeto aurático la veneración por los líderes del fascismo entonces hay un problema que también Bertolt Brecht está teniendo que resolver con la urgencia del caso sobre todo sin para quienes como es el caso de Brecht no quieren entregarse la simple simple no porque es complejísima pero digo no quieren entregarse las teorías de la alienación la enajenación de clase y tratan de sostener me atrevo a decir contra viento y marea algún tipo de optimismo respecto a lo que puede esperarse de las clases populares esta es la posición de Brecht en los años 30 y en esa predisposición es que Brecht busca quebrar cualquier tipo de oposición entre arte de vanguardia recepción popular o alcance popular defiende el carácter popular de las vanguardias siempre y cuando se trate y ahí se marca una diferencia crucial con Benjamin de un arte realista Benjamin efectivamente está completamente apartado de cualquier concepción realista como bien dijiste recién completamente apartado de cualquier noción de mímesis incluso me atrevería a decir completamente apartado de cualquier noción de representación todas las consideraciones que hace Benjamin en la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica son independientes de aquello que está siendo representado no es que la obra de arte aurática es aurática porque representa algo religioso en su condición de ser único e irrepetible se impregna del valor sagrado de la religiosidad no es por del tenor de lo representado del mismo modo aquello que tenga reproductividad tecnológica en su reproductividad tecnológica pierde el aurán sin importar el contenido de lo que ahí vaya a ser representado no es una teoría que tenga de por medio la cuestión de la representación la de Brecht en cambio sí y la diferencia ahí va a ser grande Brecht sí piensa al arte en términos de una determinada representación de la realidad social en una tradición más convencionalmente marxista deberíamos decir porque Benjamin que era un heterodoxo en todo ahí donde era marxista era un marxista también muy heterodoxo si es que bueno su carácter marxista también puede estar sujeto a discusión o bueno lo que pasaba siempre convenio lo que le pasó toda la vida los marxistas no lo sentían marxista los cabalistas Gerson Scholem que era un cabalista no lo sentía cabalista eso que hoy digamos ilumina su genialidad que es que no era una sola cosa es genial cuando uno lo estudia en la facultad para él no era tan genial él era genial pero no le resultó tan genial porque vivía siempre en estado de descolocación y de incomodidad y en términos de resolución práctica de las cosas de la vida era efectivamente un problema por lo pronto a la hora de la inmigración la escuela de Frankfurt no era el miembro orgánico de la escuela de Frankfurt a la hora de ir a dar clase con Scholem a la Universidad de Jerusalén no termina Benjamin de sentirse cómodo con las perspectivas de ir a dar clase a la Universidad de Jerusalén de hecho eso era una de las opciones que se le presentaron y que le hubiese dado protección y que finalmente no hizo aunque cobró el curso cobró y después no fue y Scholem a los de la correctividad no nos gusta que nos hagan esas cosas o devolverla pero bueno la estaba pasando mal la estaba pasando mal la estaba pasando mal lo cierto es que en Brecht tenemos esta es extraordinario lo que Benjamin toma de Brecht toma estrictamente la dimensión de la productividad materialista pensada en el arte toma estrictamente eso que es un mundo anchísimo pero no pero también es genial lo que deslinda de Brecht toma esta idea la posibilidad de hacer como marxista una teoría materialista del arte porque en una tradición marxista más convencional el arte correspondería a lo que los marxistas llamamos superestructura la estructura es la dimensión de las relaciones materiales de producción el arte es superestructural la concepción de una teorización materialista del arte como se va dando en la corriente productivista de la Unión Soviética es la posibilidad de pensar al arte no ya en relación con la dimensión de la materialidad de la producción sino dentro de las formas fuerzas y relaciones de producción el arte también tiene una materialidad de la producción o sea ya no es preguntarse por la relación entre el arte y la materialidad productiva sino preguntarse por la materialidad productiva del arte la obra de arte la era la de la productividad tecnológica no es sino esto esto también está en Brecht en Brecht con una conexión también muy interesante muy genial que es la relación entre tecnología en sentido moderno el desarrollo tecnológico y técnicas en sentido que entendemos por técnica un determinado procedimiento artístico o sea lo que Brecht busca y practica y ensaya y experimenta en el teatro crear nuevas formas artísticas a partir de las nuevas tecnologías ya en los años 30 poder utilizar grabaciones pensemos como era dramaturgo no solo autor de obras teatrales sino director teatral es como un campo de búsqueda diferente a lo que puede ser la tradición de la novela obviamente finalmente la literatura por eso Benjamin muy inteligentemente basa toda su argumentación en la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica en la relación entre pintura y cine porque si uno lleva la reflexión al campo de la literatura el eje se corre porque la literatura accede a la reproductividad tecnológica mucho antes que es la imprenta y a la vez quizás por eso mismo hoy es la forma artística más rezagada el tipo de transformación que se ha producido en la música en las artes visuales en el teatro que en realidad es una forma artística más antigua la literatura inventó el libro y por lo tanto la reproductividad tecnológica porque con el libro desaparece el aquí y ahora del original porque el original que era Benjamin era el narrador la narración oral el aquí y ahora se aloja en la narración oral o sea en la transmisión popular que entra precisamente en declive por eso la novela es el género moderno por excelencia porque es un género que sin libro no podría existir la poesía sí los cuentos con las variaciones del caso sí la novela es el género que responde a la invención del libro y de hecho acá estamos los literatos agarrá aferrados al libro mientras las otras artes van digamos traspasando técnicas ensayando y nosotros quedamos fracasa el ebook les aviso por si se han comprado parece que fracasa que hizo una curva para arriba y dicen que está haciendo una curva para abajo quizás porque justamente la literatura que fue de avanzada en la reproductividad tecnológica ocupa ahora un comodísimo lugar de retaguardia resiste estas transformaciones digitales y parece ser que la tendencia incluso en las nuevas generaciones es que quieren conservar el placer de tener el objeto libro en la mano y tocarlo tocar 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 oler yo no sé si los hábitos los hábitos olfativos que ustedes tienen como lectores pero yo en algún momento yo tengo mis editoriales favoritas por por el olor y el diario también le voy a porque esto viene paréntesis que hoy no hice ningún paréntesis esto viene de un trauma infantil mi papá era muy fumador murió de eso y los martes para mí era clave levantarme antes que él para agarrar el gráfico la revista gráfico antes que él pues me la agarraba fumando y me lo dejaba con un olor de parisín fuerte y no se podía aguantar el olor del papel un poco satinado un poco de la revista el gráfico para mí era un momento glorioso también por lo olfativo que conservó en la literatura el gusto de olfatear de tocar de tocar el papel la cosa es que efectivamente la literatura digamos produce la reproductividad tecnológica antes y a la vez queda aferrada a esa modalidad mucho más creo yo que las otras artes el teatro tiene en eso una plasticidad admirable porque no ha hecho sino acentuar lo que ya estaba en Brecht hace mucho casi 80 años incorporar grabaciones incorporar filmaciones la dimensión lumínica bueno nutrirse permanentemente de las nuevas tecnologías para producir formas artísticas esta es la conexión extraordinaria las nuevas tecnologías producen técnicas o sea producen procedimientos artísticos hoy en día con la cámara digital y todo eso si van al teatro yo no voy mucho ¿no? cuenten esto pero no soy muy de tengo miedo de que me hablen siempre les tengo miedo de la interacción yo estoy totalmente no sé si les pasa me pasan dos cosas esto no esto está saliendo ahora en internet espero que no dos cosas tremendas que me ocurren y que hacen que las pasen mal en el teatro incluso cuando voy a ver obras que me gustan y todo uno es que estoy siempre con miedo a la interacción o sea yo estoy formado en el cine y en la televisión que allá está allá están ellos y acá estoy yo la idea es que me puedan hablar que es la idea de Brecht que es estrictamente la noción brechtiana de teatro o sea yo lo admiro mucho y todo estuve en su casa él no estaba que estuve en su casa ahora no, pero yo así dice estuve comiendo con Bertolt no, no fui al museo de lo que fue su casa pero debo decir que la idea de que en algún momento me apunen y me hablen me espanta y tengo mi respuesta en ese momento sería yo pagué para que actúen no para adivinarla lo otro que me tiene tremendamente nervioso durante toda la obra es la idea de que algo pueda salir mal yo necesito el cine que si salió mal salió mal y ya está hecho no la zozobra de que algo pueda entonces medio que no sigo el hilo estoy viendo que no se tropiezan que no se descaiga que no se olviden la letra estoy todo ¿te se olvidó? se olvidó este va hizo una pausa pero se olvidó la letra no saben cómo seguir no saben cómo seguir la paso una vez hay que ver una obra de la que no recuerdo nada porque en un momento en la escena tienen que cerrar la puerta y algo falla y la puerta no cierra y debo decir a mi entender lo resolvieron perfecto en cuanto a que claro cierran la puerta se abre y uno dice primero digo me dije tranquilo tranquilo esto está previsto después dije no no está previsto tienen un problema la puerta tenía que quedar cerrada entonces el personaje hace como un giro así para ser así dije este giro no estaba este giro no estaba lo hace porque se le abrió la puerta y después sigue la conversación así y digo no 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 era esa la idea no era la idea es que no y permanecí pendiente de la puerta toda la obra que como se imaginarán no sé de qué trataba trataba de una puerta que no se cerraba para mí espero que no fuera puerta cerrada de Sartre que quizás lo era Brecht toma por un lado esta impronta estrictamente moderna pero en función del realismo y ahí marca un corte con Benjamin absoluto corte con Benjamin pero en realidad se priega completamente a una tradición de la concepción artística del marxismo que es la función del arte de revertir la alienación de la dominación burguesa y revelar en las obras la verdad social que la vida social no se capta contribuir a esa toma de conciencia impedida obstruida oscurecida invertida en la vida social que el arte contribuya a esa toma de conciencia revelando esa verdad que la burguesía con su dominación escamotea oculta tapa invierte en brecht esto tiene una inflexión extraordinaria porque buena parte de la teorización marxista que apunta justamente a un arte realista que revele esa verdad desde lucach hasta un teórico anti realista pero marxista como adorno sea por la vertiente del realismo sea por la vertiente del vanguardismo los centros que se plantean o desarrollan conceptualizaciones extraordinarias sobre esta función del arte como intervención sobre una revelación para la conciencia de las clases trabajadoras o sea para el proletariado como sujeto de la revolución política aquí diríamos para el pueblo en su acepción clasista sin necesariamente desarrollar la cuestión de cómo es que esas obras van a llegar concretamente a esos destinatarios cuando adorno dice es la música de Schoenberg la que desde la inmanencia de la pura forma revierte la jerarquía de la dominación social y eso tiene un carácter emancipatorio para la revolución social lo plantea con absoluta contundencia para mi gusto con absoluta razón pero queda ahí como un pequeño abismo que es en qué circunstancias que las clases populares se sentarían a escuchar Schoenberg y por ende accederían a esa emancipación lo mismo le puede caber a Lukács ¿cómo es concretamente que la clase trabajadora va a tomar contacto con ese bodoque descomunal que es la montaña mágica de Thomas Mann? pues los argumentos de Lukács en el sentido del realismo de Thomas Mann lo que él ve como realismo de Thomas Mann son contundentes en la medida que no se interrogue sobre la llegada concreta a los destinatarios diríamos política ideológicamente necesarios lo interesante en Brecht y yo creo que en gran medida esto también responde a que su práctica era una práctica teatral es que se plantea concretamente esa llegada cómo llevar las obras concretamente a un público popular a la recepción popular entonces por la vía de realismo dar cuenta de este propósito de esta necesidad de esta función del arte de plasmar y revelar una verdad a la conciencia desde el punto de vista de esa impronta moderna multiplicar técnicas valerse de la innovación de las tecnologías para multiplicar técnicas de representación es que se pliega a una vertiente vanguardista la experimentación formal de las vanguardias traspasa Brecht con lo cual esa primera oposición entre vanguardias y realismo en Brecht cae porque recién decíamos toda una vertiente que opone vanguardia frente a lo popular no sólo por las condiciones de producción sino por algo decisivo en Brecht que es lo que decía recién al propósito de Schoenberg y de Adorno en la medida en que las vanguardias en su experimentalismo formal en su ruptura con toda tradición pensando en la tradición como una categoría inherente al mundo de la cultura popular exploran formas inéditas desarrollan expresiones artísticas de alta exigencia y de alta sofisticación el asunto de cómo eso podría llegar a los sectores populares es lo que lleva a plantearse más bien una dicotomía entre la vanguardia y lo popular la idea es que la vanguardia predispone una recepción de especializados de que hay que tener una competencia cultural muy exigente o razonablemente exigente para acceder a esas expresiones artísticas dispone esa oposición vanguardia popular en Benjamin no por eso yo recién decía no es solo vanguardia es Chaplin en la medida en que Benjamin remite a esto y lo une al dadaísmo en Benjamin tampoco aparece esa dicotomía entre vanguardia y arte de masas es interesante porque las las tradiciones teóricas o los desarrollos teóricos más numerosos y más fuertes sostienen esa oposición y de un modo además con argumentos muy razonables que el texto de Ranciere del espectador emancipado discute directamente con Greco sí finalmente sí completamente completamente porque discute la idea de él igual eso no vamos a llegar a verlo pero yo siempre no lo dejo para que me vuelvan a invitar es como un truco que yo hago para poder volver a Rosario porque creo que no vamos a llegar pero en Ranciere está todo eso en el espectador emancipado en el maestro ignorante y en lo que yo pensaba trabajar que es la noche de los proletarios insisto en que cultura de masas y vanguardia suponen desde sus propias lógicas Adorno es el teórico que seguramente es uno de los que ha expresado y desarrollado eso de manera más cabal si la lógica de la cultura de masas es la del más de lo mismo la del consumismo a repetición la exploración la ruptura la descolocación que predisponen las vanguardias estarían las antípodas de lo popular Brecht nos interesa justamente porque no responde a esa dicotomía y no responde a esa dicotomía porque está la cuestión del realismo de por medio y en eso ya no es como en Benjamin insisto en su carácter marxista Brecht asigna al arte esa función que podemos llamar realismo de un arte que representa y plasma una verdad social para revelarla una conciencia que no logra no llega a acceder a esa misma verdad en la propia experiencia social pero une esto con las vanguardias en la medida en que considera por eso decía recién tecnología técnicas búsqueda de nuevas formas Brecht intenta multiplicar los medios de los que el arte puede valerse para expresar esa verdad o sea ser realista de tantas maneras como se pueda entonces la experimentación formal la búsqueda y la exploración de nuevas formas se une en Brecht con la finalidad realista del arte y esto se resuelve en una confianza en la posibilidad de llegar a las clases populares de hecho insisto esa incertidumbre desde la que uno podría interrogar a Lukács como llega Thomas Mann a mano del obrero el tipo trabajó en la Ford desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde se toma el 15 llega a donde vive que es Pompeya a las 9 y media de la noche y a esa hora que se sienta a leer la montaña mágica a esa hora hace lo que hacemos todos ver Tinelli porque no podemos ya hacer otra cosa o como decía también recién la misma pregunta que cabe para Adorno para el marxismo de Adorno que es como el punto ciego de una teoría y de la otra para Brecht no es un punto ciego Brecht se ocupa por ejemplo de llevar concretamente sus obras a las fábricas hacer puestas en fábricas o sea asegurar el contacto concreto con los sectores populares a quienes ese teatro realista está dirigido en un sentido político que es esa finalidad o ese propósito que Benjamin le asignaba a la propia reproductividad tecnológica en un sentido más estrictamente materialista Benjamin dice es la reproductividad tecnológica como transformación moderna de la producción del arte la que va a procurar eso ahora el arte llega a todo el mundo Brecht le da este giro distinto porque no está pensando en masas estrictamente sino en la llegada a los sectores populares como destinatarios estrictos de la finalidad política eso sería politizar el arte pero no si pero puede estar para el lado del fascismo solo que en el fascismo para Brecht que está también en la misma discusión frontal son textos varios de estos textos son de los años 35 36 varios en discusión con Lukács son de esos a que yo enseño eso hace un montón de años la cuestión va a tener que ver con la verdad estrictamente que es el fascismo obviamente del criterio de Brecht no hace sino falsear la verdad en los términos de Benjamin estetiza la política exactamente o sea hace de la política un espectáculo hace de la política un espectáculo lo cual es interesante también para la definición de lo popular y de las masas ayer veíamos hagamos una recapitulación en Bastín veíamos ese componente pre-moderno del carnaval ese elemento de mezcla de desorden y de mezcla pero si traspasamos de esa noción vasqueñana de pueblo a la noción moderna benjaminana de multitud reencontramos de otro modo y en otra clave también el efecto de mezcla y de desorden el nazismo es un fenómeno de masas ordenadas no hay más que ver los actos políticos del nazismo y los desfiles que nadie se salía no solo de la fila sino que yo creo de las orejas el peinado estaba hecho de manera tal que nada sobresalía de esa geometría y diseño perfecto ahora vamos a ver algunas cosas de Didi Ugerman sobre Lenin Riefenstahl entonces en ese sentido ahí donde la política volvamos a pensar en benjamin la erupción de la multitud mayo ¿por qué dije mayo? mayo francés por mayo francés junio del 48 sí es verdad junio de 1848 las masas irrumpen en las calles ordenar ese desorden o sea la multitud disciplinada la masa disciplinada eso es fácil y el efecto el espectáculo por eso Riefenstahl lo filma y produce el efecto estético que produce porque en ese disciplinamiento produce un efecto estético y por lo tanto es de despolitización lo que diríamos es esa despolitización es política o sea es un instrumento político del mismo modo el arte al servicio de la falsificación de la conciencia es una despolitización en el sentido marxista pero es una politización en el sentido que es un uso político de la mentira un uso político de la falsedad en ese sentido de todos modos el fascismo no haría sino extremar un rasgo de toda dominación burguesa en ese sentido Brecht lo que percibe como muchos otros marxistas es lo bueno del fascismo bueno entre comillas es que por fin la burguesía muestra su verdadera cara la burguesía siempre falsifica siempre disciplina siempre controla siempre somete y lo disimula bajo las formas del republicanismo la democracia la representación popular con el fascismo por fin muestra lo que realmente es por lo cual Brecht como podría decir paradójicamente en esas condiciones encuentra motivos de expectativa es decir ahora sí ahora sí ahora que la burguesía muestra lo que es ahora sí el proletariado va a reaccionar no pasó o Brecht se equivocó o el proletariado es un poco lento de reacción y estamos todavía esperando en fin lo es estás hablando con marxista lo es lo es porque es la clase productora es la clase que no precisa explotar a otra clase para mí bueno para Marx entonces para mí como ustedes saben los marxistas no pensamos por nosotros mismos solamente recitamos lo que el Politburo nos introdujo en el CD entonces ¿qué encontramos? ¿qué posibilidad abre Brecht? llegada concreta a los sectores populares por medio de técnicas de vanguardia en la medida en que lo que plantea Brecht es en la medida en que se trata de un arte realista es decir en la medida en que el arte está ahí para decir la verdad las clases populares comprenden se muestran abiertas comprensivas respecto de las técnicas artísticas más audaces o sea siempre y cuando esté el realismo de por medio o sea siempre y cuando no se trate de un mero juego formalista Brecht es un arte antiformalista siempre y cuando no se trate de un juego formalista de las formas por las puras formas sino de las formas puestas al servicio de esta finalidad realista o sea de expresar la verdad los historios populares comprenden admiten valoran las formas artísticas más arriesgadas más experimentales o sea la vanguardia con lo cual de un modo muy interesante estos tres términos que suelen disociarse o oponerse vanguardia versus realismo vanguardia frente a cultura popular brecht los articula no de a dos los articula en tres o sea es porque hay realismo es porque está el realismo de por medio que la vanguardia y la recepción popular pueden conjugarse si es el experimentalismo por la experimentación misma la reacción popular sería el rechazo si es la experimentación de formas puestas al servicio del realismo sea para procurar al realismo mayores recursos de expresión entonces los sectores populares se muestran receptivos y están en condiciones de comprender algunas citas porque esto además va a ser muy importante para una cuestión de debate hasta hoy cuál es el verdadero gesto de consideración hacia lo popular generalmente la exigencia hacia el arte y hacia los artistas es que produzcan un tipo de arte que los sectores populares puedan comprender esta es una exigencia muy fuerte en términos de una discusión política o sea no crear un arte para pocos no crear un arte sofisticado que sea elitista se produce el mismo tipo de se verifica el mismo tipo de ideología respecto de la práctica intelectual no hablen raro hablen para que todo el mundo pueda entender no sé si trabajan en la universidad o estudian en la universidad también habrán verificado este tipo de exigencias de un modo muy frecuente acá porque como hemos dicho ayer no estamos en la facultad esclava sino en la facultad libre entonces lo podemos decir con más comodidad pero cuando se nos dice a los universitarios bajen a la realidad eso que parece ser un reclamo popular ese es el elitismo los universitarios no tenemos que bajar porque no estamos más alto cuando se dice están ahí en la universidad porque no salen a la realidad social no tenemos que salir porque la universidad es la realidad social también porque habría que salir a la realidad social si lo que transcurre en las aulas de la universidad es realidad social también y uno encuentra ahí que es en esos reclamos en esas exigencias anti intelectualistas hechas y formuladas en nombre de lo popular es que se introducen los prejuicios antipopulares más fuertes en realidad se subestima exacto completamente cuando se dice ¿por qué no hablan más claro así entiende la gente común habla después te voy a hablar de la gente habla más sencillo así entiende el pueblo eso supone esa subestimación que si no habla sencillo el pueblo no entiende en el maestro ignorante el explicador exacto por eso tengo que volver a venir a Rosario y trabajar a Rancière la idea de que ese formato produce la ignorancia nosotros lo tuvimos a Rancière acá te digo porque ya ¿y él lo explicó mejor que yo? ¿él sabía más de Rancière? que él mismo no no era tan consecuente que decía que sabía y claro obviamente él tendría que haber venido y dicho explíqueme Rancière no pero nosotros le preguntábamos o sea sobre la experiencia de la vida de la educación y él decía y sobre esas cosas a la que más me gustaría que yo muy bien perfecto perfecto muy consecuente muy consecuente como en los años de los debates de modernidad postmodernidad que venían los teóricos de los postmodernos Baudrillard Gianni Vattimo o sea en realidad para ser consecuente tendrían que no argumentar nada no alegar nada no razonar venían y argumentaban la postmodernidad y argumentaban el fin de la razón argumental y decían pero boludo estás argumentando hacelo bien no argumentes no argumentes entonces vamos a decir es verdad no hay más razón argumental por lo menos en Baudrillard desarrollaban una retórica estrictamente moderna para decir que la modernidad había y su retórica había caducado o sea pero en sentido instalaban los sentidos o sea en sentido fuertísimos la teoría del fin de los grandes relatos incluso en ese momento más sólido de esa teorización probablemente que es la de la de Jean-François Jean-François Jotard Jotard me parece a mí tan claro que la teoría del fin de los grandes relatos es un gran relato ¿cómo se hace una teoría? de que los grandes relatos han terminado es el más grande de todos porque se les da cuenta es un relato total porque es de la ideología si no de la ideología misma claro pero además hacía mucho ya que la modernidad no producía ese tipo de grandes relatos de grandes finales de grandes hacía mucho que la modernidad era como más modesta en sus totalizaciones ¿cómo perdimos el tiempo? pensar que decíamos no, no hoy no veo boca buracán me voy a leer un poco y si ya va a leer eso lo hubiese ido a ver ¿viste? quedó en la nada fue como si no nos hubiera ocurrido y nos parece un poco increíble haber estado congresos enteros plata para decir en la universidad ¿murió en la unidología o no? en la universidad en las cátedras universitarias que solo te obligaban a leer eso porque todo lo otro era anacrónico por eso hay que ser una antigüaya marxista hagan eso y están vacunados marxismo marxismo ¿eh? ¿qué da? Jauretche ¿qué da? ¿qué ven? Jauretche Horacio González bueno Horacio González estamos en Rosario además que podemos decir ¿eh? ¿eh? Horacio González ¿eh? sí es que no se lo entiende totalmente una cosa de Horacio González hablando de la ciudad había dado un seminario yo soy de letras no, no, no sé con él pero tuve la primera de mis esposas era socióloga había dado un seminario sobre medios de transporte la circulación urbana y las monografías de ese seminario las devolvía en el colectivo 12 que hace pacífico constitución allá en Buenos Aires vos tenías que ir a la parada del colectivo y ver cuál venía Horacio González que venía sentado en el fondo de uno de los colectivos era colectivo 12 entre las 11 y las 3 de la tarde y le dijo yo voy a estar ahí y ahí devuelvo la monografía la institución de la experiencia claro la puso en acto tú tenías que ir a la parada y si no te viene no en este no estaba ahí está lo paraba te subías y ahí te devolvía la experiencia ahora efectivamente es la marca de la subestimación decir hablen más claro así el pueblo entiende no es sino la evidencia de la presuposición de que el pueblo no si no le hablas muy muy sencillito no entiende por eso insisto que los habituales alegatos anti intelectualistas en favor de lo popular contienen a menos de un desprecio por lo popular descomunal son esos prejuicios los que suponen que estamos en una burbuja son esos prejuicios los que suponen que estamos arriba cuando nos dicen bajen cuando nos dicen salgan y son esos prejuicios los que nos dicen hablen sencillo hablen del pueblo los que suponen que si no se habla sencillo el pueblo lo entiende una vez una vez hace un tiempo nos presentaron acá en la comunidad para que en algún momento le invitemos a Tacho O'Donnell y cuando nosotros le contábamos esto se está grabando y cuando le contamos la visita alguna visita que hemos tenido ella la de Horacio González le dijo ¿y qué traductor contrataron? porque yo la verdad que en serio no caché ni un chiste rápido que el tipo decía como la verdad que Horacio González no le habla al pueblo que hay que hablar de un simple y llano para que entienda con eso es la verdad 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 si esto no está siendo filmado me puedo contar una cosa una vez yo soy un trabajador tengo un patrón que son los editores y un editor yo publico libros entonces uno de los que publica es español estaba en Buenos Aires recepción había que ir yo en general no voy a ningún lado pero había que ir en la casa de Mario Pacho me limitaré no voy a hacer juicios de valor describiré lo que vi la mucama con el cosito y el uniforme cofia y uniforme yo primero dije la enfermera lo vi en la... ¿no? empleada de disfrazada vestida no sé cómo llamarle de mucama de sirvienta estuve la semana pasada dando clases en... pues yo salgo acá ganó siempre muy mal entonces tengo que dar muchas clases en San Pablo en Brasil y hay un shopping recontra caro ahí donde uno va como al zoológico tampoco vas a comprarte al león ¿a qué vas al zoológico? joderlo vas al shopping a ver y hay una un negocio un negocio exclusivamente del rubro ropa de mucama para ir a comprarle a la jitze la... claro hay un judío en la sala es eso bueno Pacho O'Donnell el hombre de Dorrego y no sé qué otras causas populares lo interesante es la ruptura con esta concepción de lo popular dos o tres citas dice Brecht un parágrafo que se llama popular desde arriba dice este concepto tiene sin duda algo de altanero la palabra por decirlo así es pronunciada de arriba a abajo parece contener una pretensión de máxima simplificación hay que hacer algo por el pueblo fuera del caviar algo que el pueblo comprenda puesto que es algo lerdo el pueblo es una cosa atrasada hay que darle las cosas en bandeja como está acostumbrado le cuesta aprender no es accesible a lo nuevo nosotros no tenemos nada que ver con este concepto de popular dicho desde arriba escribir para el pueblo no es ningún problema formal y un poco más abajo en otro parágrafo dice el pueblo lo leo entero dice Brecht que una obra literaria sea o no popular no es cuestión de forma no que para ser comprendido por el pueblo haya que evitar expresiones desacostumbradas tomar puntos de vista corrientes tan solo en absoluto no es de interés para el pueblo atribuir fuerza dictatorial a sus costumbres ese matiz es extraordinario el pueblo no impone su modalidad los populistas imponen esa modalidad el pueblo no impone su modalidad está abierto a otras modalidades dice Brecht no es de interés para el pueblo atribuir fuerza dictatorial a sus costumbres aquí costumbres de lectura el pueblo entiende expresiones osadas aprueba nuevos puntos de vista vence dificultades formales cuando hablan sus intereses o sea ahí donde el arte es puesto en favor de los intereses populares y para Brecht esto tiene que ver con el realismo no tiene por qué ser así en otras concepciones en Brecht tiene que ver con el realismo ahí donde el arte expresa los intereses populares el pueblo vamos a decirlo más condensadamente puede congeniar con lo que llamábamos vanguardia la experimentación formal la exploración formal la sofisticación de las formas artísticas encuentran receptividad comprensión o sea que estamos en las antípodas de esa clase de subestimación de la que hablábamos recién dice Brecht el pueblo comprende esto de buscar los medios según el fin los grandes experimentos escénicos de Piscator y los míos propios en los cuales se trituraban de continuo formas convencionales encontraron apoyo en los cuadros más adelantados de las clases obreras los obreros los juzgaban todo según la verdad que contenía aplaudían toda innovación provechosa para la representación de la verdad del verdadero engranaje social rechazaban todo cuanto pareciera juego ahí está el discernimiento de lo popular no es la experimentación de formas por las puras formas que sería el gesto burgués por excelencia pero en la medida en que las nuevas formas la complejidad de la experimentación formal esté al servicio del decir la verdad y el expresar los intereses populares entonces hay comprensión y hay aceptación arte popular y vanguardia se conjugan eso me recuerda una anécdota famosa de Einstein 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 con la teoría de la relatividad va a Einstein creo que es real y si no ¿qué? Einstein va a exponer la teoría de la relatividad les pone nadie entiende nada ya no se entiende tipo ¿puedo explicar un poco más claro? explica un poco más claro nadie entiende nada ¿puedo explicar un poco más claro? explica un poco más claro y ahora sí entendimos ahora no es la teoría de la relatividad hay al mismo tiempo en esto que llamamos en esta inflexión anti-intelectualista del populismo por eso me parece tan importante además la distinción que aparece entre los que hablan en nombre de lo popular y lo popular volviendo a algo que también mencionábamos ayer en cuanto al hablar en nombre de como si uno dijera es Pacho Donnell con su mucama de uniforme el que dice eh hable más sencillo hay que ver si el trabajador se sienta escucha y dice eso mismo o sea es más un imaginario no popular de lo popular que lo popular lo de Brecht tiene como dos visiones pago junto a un un optimismo digamos hacia el poder de recepción y otro es la responsabilidad en el articular digamos ese arte realista si completamente el optimismo en el momento menos propicio de la historia probablemente eso es lo extraordinario también porque es un alemán un marxista alemán tú decís si no sos pesimista ahora ya está también tiene una fundamentación teórica sumamente interesante que es el debate que Rosa Luxemburgo le da a Lenin da la teoría de la vanguardia de Lenin pero no nos vamos a meter eso ahora es que hablamos de eso otra vez no para otra invitación en cuanto a la noción de lo popular en sentido estricto o sea la cuestión decisiva del marxismo que es la cuestión de la toma de conciencia del proletariado que es de por sí un proceso teóricamente objetivo e ineluctable la propia dinámica del desarrollo social conducirá y de eso es como todo lo que nos mata es la ansiedad como nos gustaría que eso ocurra antes de mil o mil doscientos años es que surge la idea de decir bueno esto va a ocurrir ineluctablemente pero que tal si apuramos un poco la ineluctabilidad dicho así está un poco caricaturizado pero efectivamente la noción de vanguardia política Kennedy tiene que ver con eso no pone en cuestión no puede poner en cuestión desde el marxismo la condición del proletariado de ser quien toma conciencia en quien pasa a la acción revolucionaria porque el proletariado es el sujeto histórico de la acción revolucionaria sino la fundamentación objetiva de la teoría marxista cae la revolución no es un acto de la voluntad es una dinámica objetiva del proceso social el capitalismo va a desarrollar una contradicción que el propio capitalismo no va a poder resolver y el sujeto de esa transformación es el proletariado porque es la clase explotada y porque es la clase productora entonces si tocas eso tocas la fundamentación objetiva del marxismo pero son lo que la historia lo que la historia transformó lo que la historia transformó no diré levemente pero transformó y ahí entra otro autor que pensaba no voy a llegar a dar que próximo viaje paulo virno y negri marxistas es que se entiende por producción entonces ahí efectivamente la teorización de marx de lo que se entendía por producción está claramente fechada fechada en un sentido amplio no fechada en 20 minutos en cuanto a lo que se entendía por producción en el sentido industrial como una fuerza motora de la producción bajo la explotación en la fábrica como clase social la clase la burguesía tan antigua como para pensar en digo como para pensar en esta ansiedad digamos y uno ve en la cruz de eso o ve los sistemas previos cuando demoraron en lograr su propio pozo si querés que amén para ti exactamente pero no tiene expectativas en internet dos cosas una la restauración el problema es que la vida humana es corta porque para alguien que vivió y tuvo la agitación de la revolución francesa la restauración monárquica en Francia habrá sido nosotros porque ya porque lo miramos de dos veces al final cayó la monarquía y hay república y el mundo republicano pero para el que vivió la restauración monárquica habrá dicho puta para esto tanta guillotina y tantas cosas al final queda el rey al final es siempre igual queda el rey no bueno con una duración más larga vemos que no entonces no sabemos lo que va a pasar no es la contingencia la sabe esas nociones la teoría marxista ha incorporado esas nociones porque efectivamente Marx como pensador de su tiempo efectivamente tiene una concepción del progreso y de la teleología histórica Benjamin aunque no era marxista en un sentido ortodoxo Benjamin mismo en tesis de filosofía de la historia del año 39 reformula en términos de azar de no teleología y de no progreso y de discontinuidad una teorización que pretende igual permanecer en el interior del pensamiento marxista lo que deberíamos decir es que el capitalismo es insoportable y efectivamente deseamos esa transformación que al mismo tiempo debe producirse objetivamente el asunto es qué tipo de aporte hay pero además estamos en términos de lo popular claramente en la descripción que creo que era la descripción que hacíamos ayer la tercera de las acepciones sectores populares en sentido de las clases subalternas clases explotadas que se puede hacer que se puede hacer en términos de aportar o contribuir a una aceleración aceleración guía o sea la noción de vanguardia política en Lenin es por momentos tiene la idea de o de la aceleración o de la guía en el sentido que va adelante y conduce o de la chispa que enciende una explosión que la chispa de por sí no explota apura desencadena Rosa Luxemburgo discute estas nociones de Lenin discute las consecuencias de estos conceptos de Lenin y en algún sentido le digo porque vengo yo trabajo en gran medida trabajo en muchas cosas pero uno de los trabajos que yo tengo es enseñar el debate Brecht y Lukács y Lukács que además integró fue comisario orgánico del partido comunista en la Unión Soviética tenía en ese sentido una visión más ligada a la función política del partido y en Brecht uno advierte en este sentido una inflexión más a lo Rosa Luxemburgo que decía cualquier tipo de instancia vanguardia vanguardia partidaria agregaríamos el artista el intelectual que se coloque en el lugar del que ya comprendió y conduce no va a resultar sino en la constitución de otra forma de dominación o de otra casta de privilegio los que conducen los que guían los que entienden cuando uno ve lo que pasó en la Unión Soviética dice bueno ahora el punto es que esto se contrarresta desde la plena confianza que sostiene Rosa Luxemburgo en la posibilidad de las clases populares de tomar por sí mismas conciencia y pasar por sí mismas a la acción entonces si bien la historia soviética del siglo XX le da la razón la historia mundial del siglo XX se la podría quitar también un poco bueno ahora con Scioli quizás no sé eso es una ley de la historia este es el punto que sostiene el optimismo de Brecht con esto que yo decía antes también no solo su percepción y su concepción de los sectores populares sin ningún matiz de subestimación como acabamos de ver sin ningún acento de subestimación eso es lo que discute Ranciere en realidad ahí en el doctor de Manciel lo que le dice en realidad la idea de la ruptura de la cuarta pared y plantear un teatro que quiere emancipar al otro es algo que no es un sí porque en ese punto hace algo de búsqueda de igualdad sí para Ranciere es como si uno dijera Brecht no está siendo lo suficientemente consecuente con lo que él mismo está planteando claro en el sentido que en el espectador emancipado en particular lo que cuestiona lo que discute en Brecht es la concepción que Brecht tiene de la contemplación pero también nos devuelve a Benjamin a lo que estábamos comentando a propósito de Benjamin en su concepción en la obra de arte en la era de la reproductividad tecnológica es la idea de que la contemplación de por sí es pasiva y en este punto toda una tradición del arte marxista apuntaría a que cómo pasar la agitación es eso el arte de agitación el arte de concientización es eso cómo pasar de la contemplación a la acción y es justamente lo que va a discutir Ranciera en el espectador emancipado que es que contemplar no es pasivo esto en el próximo viaje o vuelvan a traer a Ranciera porque me usan a mí para lo que no le entendieron a Ranciera porque no me pagan lo que le pagaron a Ranciera o lo trajeron por una cena en el carro no mentira 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 soy explotado hay de eso bueno no hay tiempo cada vez más lo invitan a uno a dar conferencias y pagan ¿saben cuándo? lo voy a decir esto sí pongo en internet Asociación Psicoanalítica Argentina no sé si hay psicoanalistas acá mi actual mujer es psicoanalista no te dan las buenas tardes sino sí Lacan lo explica Freud la transferencia sí, sí, sí no te dan no te dicen la hora si no pagás ¿cuánto me ofreció la Asociación Psicoanalítica Argentina por una conferencia sobre historia y ficción en la APA? cero peso ah no, no, no pagamos nosotros ah no no ¿por? ¿por? no, bueno porque es muy interesante debatir sí, sí pero yo trabajo de eso un argumento para mí perfecto le repliqué inútilmente que es si terminamos la reunión y yo te llevo a tu casa yo te llevo pero yo soy taxista te tengo que cobrar yo trabajo de eso no lo puedo hacer gratis no hubo conferencias así que no es gratis no, lo digo porque me parece muy valioso porque uno vive haciendo cosas por poca plata o por nada que es distinto como opción personal al mismo tiempo porque yo personalmente incluso no lo digo como sacrificado porque no lo soy pero en instituciones públicas ¿cuáles son tus honorarios? nada dado que no tengo honor les digo dado que no tengo honor no tengo honorarios en instituciones públicas pero esta es una institución privada aquí pagan bien bien como yo soy muerto de hambre siempre me parece bien pero muerto de hambre soy siempre y a mí me parece que hay bueno lo digo justo esto lo teníamos hablado ayer que estaría más cómodo que lo estaba Adriano pero hay como una una puesta en valor lo que lo que dicen los psicoanalistas cuando tienen que cobrar es verdad lo que hacen no lo transfieren al momento que tienen que pagar la puesta en valor la puesta en valor de la palabra mientras haya capitalismo es pagarla porque lo que ellos dicen bien es que tiene que haber justamente una puesta en valor de la palabra para que la palabra funcione psicoanalistas es palabra no tiene otra cosa y en términos de la sociedad en la que vivimos la puesta en valor de la palabra es pagarla y eso este espacio de trabajo me siento incómodo porque está Adriano acá salí un minutito que voy a decir una cosa más cara es la neuroso ¿eh? más cara es la neuroso para mí es un espacio para mí es un espacio extraordinario por muchas cosas por cómo se plantea por la situación que da porque se plantea en una afuera de la institución sin ser anti intelectual antiacadémica ni nada y porque hay una puesta en valor de la de la palabra de todos no de la mía no de la mía o de la de ese señor Ranciere sino que la predisposición del grupo de trabajo también es otra desde la puesta en valor entonces funciona bien yo bueno estoy muy contento además de que lo que dije a hacer es totalmente verdad Rosario si me tengo que exiliar me voy a exiliar en Rosario me seguís debiendo lo de la gente hay una observación que hace Titi lo pasa yo te lo digo pero tenemos que decir para todos que era la cuestión de el empleo que se ha señalado el empleo de la palabra gente o sea una cierta declinación de la palabra pueblo en el lenguaje político argentino contemporáneo de estos años pero no es solo encontré un planteo semejante en Andy Duberman de quien vamos a hablar en un rato a propósito la palabra people que en inglés es pueblo y es gente y él notaba también ahí ese desplazamiento lo notaba como un modo tramposo de desalojar al pueblo hablando de pueblo porque decía se dice people como si fuese el pueblo y en realidad se dice people como hablando de gente pero en una acepción que correspondería a la revista gente que no sé si se ha trabajado cuando percibimos esta resemantización de la palabra gente que es la revista gente porque la revista gente tiene una inflexión un cachito hola un cachito hola que es nunca es no es la revista de la gente común le llaman gente a lo que ellos creen que es fino que es Susana Jiménez en Miami personaje del año los personajes o sea tienen una idea de los electos con los criterios de los electos de la gente que cree que Miami es fino mi mamá Miami vino mi primo que vive en Miami mi mamá dice no, no, no que le preparamos esto tampoco por favor lo pongo que le preparamos que le preparamos preparamos una catarata de grasa prepararle nada una milanesa un puré qué problema hay después de todo por dos pesos que como ustedes recordarán se transmitía desde Miami entonces la marca de la revista gente es justamente ese doble corrimiento gente en lugar del pueblo y a la vez gente no es gente común es una cierta idea finalmente vulgar de un refinamiento caído y esa es la carga que ve también Didi Huberman el uso del mundo de lo que llamaríamos ricos y famosos llamado people en la política argentina de estos años como sea de estos últimos años se ha notado eso cada vez más se habla de la gente cada vez menos del pueblo yo creo que porque la palabra pueblo en las distintas acepciones que hemos estado viendo desde ayer la idea del pueblo como ciudadanía la idea del pueblo como nación la idea de clases populares conserva una carga política en todas sus acepciones que la política despolitizada que estamos transitando parece no poder soportar o la quiere eliminar porque si el sujeto de la anuncia mi presidente de club Macri si Macri dijera pueblo él debería constituirse en un sujeto de la anuncia que no puede tampoco quiere pero está un poco lo que puede que yo mismo a veces no dicierno que no quiere que no puede hablar sí 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 un poco le sale un poco así pero sí 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 porque yo creo que también la interpelación a la gente y no al pueblo toca esa especie de medianía lavada de vaciamiento que es ante todo un vaciamiento de lugar de enunciación si dijesen pueblo en vez de gente deberían decir cosas que no dicen deberían constituirse como sujetos de enunciación en los que no se constituyen por ejemplo deberían decir cómo piensan gobernar que es una cosa que Cristina dice deberían decir cuál es su política la política de gobierno que le proponen al pueblo la medianía semineutral de la gente les garantiza la posibilidad de un discurso de medianía semineutral si los haces hablar mucho que es la prevención la precaución que intenta mantener Macri que es siempre cortito una cosa para mí tremenda porque yo también me hago mala sangre viendo su mala sangre que es imagínense no sé han cruzado el Paraná nado de una orilla a la otra yo no no ni se me ocurre para Macri una oración es eso o sea el tipo se tira y vos decís llega 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 el párrafo el mismo dice cada tanto levanta la cabeza a ver el final el párrafo donde lo tiene y dice no lo llego como termino de revisto debe ser tremendo la rimaban pero a mí es su sufrimiento que te la regalo o sea puesto en esa situación o sea tener que trabajar de eso bueno para mí para mí la pregunta es que utilizan el término gente para despolicizar sino las personas que se identifican más con un discurso de gente que tienen más empatía aun cuando no correspondan a la clase a la que pertenezcan totalmente o sea tras poniendo los intereses de otro a los propios cuando no son sí 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 no no obviamente porque eso también produce efectos sin duda porque la idea de gente correspondería estrictamente a un tipo de sentido común que es algo que toma Didi Huberman ahora o mañana lo vemos pero toma Didi Huberman con respecto a Didi Huberman establece una distinción entre el lugar de lo común y el sentido común en el sentido del lugar común el lugar de lo común el pueblo como lugar de lo común de lo público de lo compartido frente al lugar común es decir el estereotipo la noción de gente evidentemente mucho más propicia para trabajar sobre interpelar puros estereotipos que es la noción de pueblo a la que no le faltan estereotipos de todas maneras lo vamos a ver ahora en Didi Huberman yo noté eso en Macri ahora creo que no tanto pero hasta hace no mucho tiempo todas las entrevistas terminaban con Boca entonces primero era ¿qué piensas hacer con tal cosa y bueno vean cuando llegaba el momento Boca le nacías como una felicidad como un alivio para los profesores que tomamos el examen que es una vez que le dijiste aprobaste tenés ocho lo que charlas después le encontrás al estudiante una cara que hasta ese momento no le habías sospechado viste el tipo sonríe los músculos los tiene un poco más abajo que antes es como una entrega y Macri pasaba eso cuando llegaba al fútbol que dice y Boca que me dicen vuelve Tevez y ahí hablaba como más de corrido de lo que sabe tú sos un yascardo no olvidaba de Durán Barba ahí no precisaban de Durán Barba que decían mira yo soy ecuatoriano yo soy fútbol no sé nada eso déjamelo a mí déjamelo hasta cierto punto o sea en comparación con cuando tiene que hablar de política lo pones al lado de hay que reconocerlo del presidente de Riberi Donofrio que es el que ganó los octavos de la Copa Libertadores lo gana Donofrio déjenme decir esto y seguimos la Copa Libertadores se resuelve cuando Donofrio entra al campo de juego y el que se da cuenta es Arroba Arena que dice nos cagó hasta ahí era todo che se recuperan cómo te sentís no te eches agua que es peor tantos un poco en eso cuando entró Donofrio Arroba Arena lo vio y dijo no claro nos cagaron este partido está perdido frente a Macri que no puede pensar eso y Angelicis que es maníaco depresivo que estaba en ese mismo momento en el vestuario llorando por el papelón ante el mundo ¿por qué te importa el papelón ante el mundo? sos Boca entendés el mundo responde a lo que vos decís o sea Boca va a fundar el hábito del aerosol en la manga tranquilo vos tranquilo tranquilo vos es Boca vos no como el peronismo en eso vos tranquilo no hay pudor en esto en fin Macri la gente un par de cosas más dos últimas intervenciones una que quiero marcar es la de Richard Hogarth que es un teórico no sé si lo ha leído parte de las teorías culturalistas que se desarrollan en Inglaterra a mediados del siglo pasado un grupo de intelectuales ingleses Hogarth Yvi Thompson Raymond Williams que toman un contacto empírico con los sectores populares porque se dedicaron largamente a la enseñanza de adultos y desarrollaron también después padecimos la ola de los estudios culturales a la manera académica norteamericana que fue como una especie en fin otra moda de estropeamiento de esta teoría pero en ellos hay todo un desarrollo de la de la noción de las nociones de prácticas culturales y un estudio de los sectores populares en términos de prácticas culturales a partir de sus propias experiencias como digo en la enseñanza para adultos y Hogarth va a aportar en este sentido me remito al libro La cultura obrela en la sociedad de masas dos inflexiones respecto de lo que venimos desarrollando primero esta formulación estricta de lo popular lo popular como clase en su acepción de clase trabajadora clase obrera en relación con la sociedad de masas o sea que establece una distinción justamente como no tiene la definición de pueblo sino en esta inflexión estrictamente marxista la distinción con respecto a la cultura de masas salta de inmediato a la vista ¿qué pasa con los sectores populares en relación con esta transformación de la cultura en términos de lo que Adorno y Jorge me llama industria cultural distinguida de lo popular fuertemente distinguida de lo popular porque lo que menciona Hogarth es que la característica en todo caso de la producción y circulación cultural bajo estas condiciones es que la sociedad funciona como si no hubiese si no fuese una sociedad de clases como si hubiese una sociedad sin clases porque justamente lo propio de la cultura de masas es desdiferenciar esto también ha sido ay se fue el compañero de Jules pero esto también ha sido objeto de revisiones y reformulaciones la idea de que en realidad la producción de masas opera por diferenciación y dirigirse a cada nicho le llaman con una estrategia diferente pero es cierto que hay un primer movimiento fuerte que no se elimina del todo que es que lo propio de la cultura de masas es homogeneizar el mejor ejemplo para mi es McDonald's en este ejemplo que es una articulación muy sutil a mi criterio de homogeneidad con diferencia básicamente es una política de homogeneización la marca es comes la misma hamburguesa en cualquier lugar del mundo cosa que yo además que sufro mucho cuando viajo y extraño agradezco muchísimo porque en que lugar encuentra uno el sabor cuando estas en no se Konstanz Alemania si quieres comer algo propio la paradoja hay parrilla un bife chorizo un papá frita no hay no hay el lugar de lo propio paradójicamente McDonald's porque la misma hamburguesa que comes en Corrientes y Montevideo la comes en Drustestrasse también es verdad que sobre eso produce una diferenciación por eso digo efectivamente hay como criterios por ejemplo en Chile está en McDonald's hay un sándwich de palta con palta en Chile y acá hay una no me acuerdo que con una especie de salsa criolla no sé qué o sea tienen también como la marca local lo cual a mi criterio no quita la legitimidad de lo que plantea Hogarth la tendencia general es integrar homogeneizar desdiferenciar con lo cual es cierto lo que él plantea como tendencia de esta de esta formulación de una cultura de masas procede desdiferenciando y es lo que le permite decir ahora es posible ver que al menos en un sentido somos una sociedad sin clases es un marxista que habla ¿no? al menos en un sentido somos una sociedad sin clases la gran mayoría de la población está siendo reagrupada en una única clase la abolición de las clases se da en el plano cultural para llegar a un público tan grande como el que precisan las publicaciones de masas no pueden sino cruzar los límites que separan las distintas clases a esto me refería ayer cuando decía un corte horizontal donde la cultura popular sería lo propio de la franja social de los sectores populares y el corte transversal propio de la cultura de masas que es atravesar las distintas clases Hobart marca exactamente eso este tipo de cultura atraviesa las barreras las fronteras entre clases en su necesidad de llegar a un público lo más amplio posible bajo la lógica comercial estricta de producción y consumo procuran vender lo más posible llegar a la mayor cantidad de gente posible y es en esa necesidad de ampliación que llevan a esa desdiferenciación o sea lo mismo se consume en diferentes estratos sociales cosa que otra vez McDonald's es un buen ejemplo o la Coca-Cola es un buen ejemplo McDonald's ahora está un poco caro o soy yo que estoy caro peor pero en su momento no sé si para mí es un ejemplo ilustrativo en su momento en un espacio de relativo cruce de clase el pelotero de McDonald's a mi hijo lo cascaban siempre porque él venía con sus hábitos y había pibes que jugaban más brusco porque justamente obviamente no era igual seguramente porque la diferencia de clases existe en mí era la salida barata de la semana quizás para otros padres que no es de clase media eran la salida especial del mes pero hecha esta diferencia porque el marxismo tiene razón y la diferencia de clases existe y el hogar no lo pasa por alto es cierto que la tendencia del consumo de masas y de la cultura de masas es justamente borrar esa diferencia funcionar como si no hubiese diferencia de clases y en términos estrictos de los consumos de clase de los consumos culturales es más claro ¿a qué clase asignaríamos Tinelli? bueno pero a su vez que era un sentimiento de inclusión que después se puede digamos analizar desde otra óptica pero de la inclusión desde este lugar de más común esto toca por un lado de lo que decíamos ayer a propósito de la dominación en términos gramscianos que es la dominación es inclusiva no necesariamente dominar es excluir integrame el reclamo de integrame integrame como si eso fuese un reconocimiento pasa por alto esta posibilidad la dominación por inclusión el punto es ¿inclusión a qué? porque no es necesariamente una inclusión a algo que tenga no necesariamente algún prestigio en el orden de de lo que llamaríamos el capital simbólico por eso digo no es la inclusión de cuando Pugliese va al Colón que es decir bueno la cultura popular ha sido incluida en un ámbito que es como lo de la profanación la profanación refuerza la sacralidad de lo sagrado porque sin sacralidad no habría profanación cuando se dice el folclore llega al Colón no están debilitando la verticalidad alta cultura cultura popular la están reforzando porque si no ¿para qué quieres ir al Colón? no vayas al Colón toca donde te quede cómoda vos llegamos al Colón el tango llega al Colón el folclore llega al Colón por suerte Dios existe y enfermó a Cacho Castaña que estaba por ir a cantar y hay que decir que incluso que no necesariamente cultivamos un elitismo cultural la rajatabla corrió un escalofrido con café la humedad ahí por nombrar su canción mejor estoy siendo bueno estoy siendo bueno con Cacho y con el doctor K que lo cuida es acceso a qué justamente no es un capital simbólico prestigiado y ser incluido eso es la inclusión de la masa en tanto que masa o sea la inclusión en la desdiferenciación porque está esa otra forma de inclusión a los ámbitos de prestigio otra vez la gauchesca el fausto de estar aislado del campo el gaucho que va al Colón y la reversión paródica de ese movimiento hacia arriba el gaucho entra al Colón la parodia de esa verticalidad o sea la cultura popular produce una parodia de esa misma jerarquía esto no es una inclusión al ámbito necesariamente al ámbito prestigiado en la medida que opera por medio de desdiferenciación no son los sectores en el caso que trabaja Jogarte porque lo otro también existe no es la inclusión de los sectores populares a los consumos culturales prestigiosos de la burguesía por caso sino la desdiferenciación la producción cultural que borra las diferencias pero puede ser la inclusión que dibuja también me parece que Tinelli podría ser un buen caso no por caerle a Tinelli porque para qué caerle a Tinelli es precisamente esa posibilidad de interpelar a la vez Tinelli, McDonald's y la Coca-Cola no lo digo como lo digo como lo que es no es el efecto quedan igual piramistas en la sala pero no es el efecto de la sidra de la fundación Eva Perón llamada sidra no champán o sea los límites ideológicos del peronismo pero no dejaba de ser la cosa de esto era para ricos ahora es para todos que es el para todos del kirchnerismo también el fútbol para todos todo para todos no es necesariamente eso sino es este tipo de circulación de bienes culturales donde atraviesa distintas capas como si no hubiese capas en todo caso dice Hogarth hay un límite que parece persistir pues un límite especialmente delicado una división que puede seguir contando que es entre la clase trabajadora y la clase media ahí si hay algo que es el el filo que toca Arlt ¿qué diferencia sería la clase ¿cómo distinguir qué clase media de la clase trabajadora? la clase trabajadora en el sentido de sectores populares porque Hogarth lo maneja exactamente en esa sección ¿as salariado todo salario? sí pero no en el sentido del empleado de clase media yo también soy un asalariado pero para la clase de las salariadas insisto en el caso del juguete rabioso porque está exactamente en ese filo creo yo está exactamente en ese filo porque porque diríamos hay salarios y salarios y también hay una discusión con respecto al partidismo pero el partidismo digamos lo resuelve diciendo que puede haber que abajo la de oro que puede haber que abajo la de oro sí no no en ese sentido está todo igual sí sí pero también es verdad que el gerente general de la Ford y el tornero si es que hay torneros cuando se hacen no sé lo que es un tornero los dos son asalariados de la Ford entonces hay algo que jugar marca como o sea la tendencia de la cultura de masas es efectivamente disolver las fronteras McDonald's la Coca-Cola todos comemos lo mismo todos tomamos lo mismo todos vemos el mismo programa de televisión todos ahora escuchamos cumbia todos entre comillas y nota en todo caso algo que podría yo creo que podría ser por un lado el fantasma de la clase media que si cae cae ahí que si cae cae a clase popular y algo de lo que vos decías de la fantasía de inclusión como imaginario de las clases populares no es en yate al Caribe y es el autito es el autito o sea la fantasía es 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 esa entonces ahí es donde jugar dice ahí si hay como una perdura en todo caso una división en los consumos culturales que yo digo como la escala de esa ambición o la escala del miedo a la caída caso contrario digamos por fuera de esto que el concept dice se conserva o se preserva en todo caso ahí el movimiento general es justamente la desdiferenciación la cultura funciona como si no hubiese división de clases lo interesante porque es marxista y porque considera que la división existe es que pasa con la cultura popular dentro de esta transformación de la cultura de masas no llega bueno son las 10 entonces vamos a hacer esto ay viste se te pasó volando viste con Rancierno se te acababa más faltan 5 tenemos 5 minutos yo tengo 2 mañana redondeamos Hogarth Didi Huberman en una hora y en una hora presentamos Godoy y discutimos peronismo vamos a abreviar dejemos Didi Huberman hacemos terminamos Hogarth y vemos vamos hablábamos con Adriano por ahí si no todos tienen el libro leer algunas partes del libro de Godoy y después yo expongo el trabajito que hice al respecto vemos Hogarth si porque con Hogarth y la cuestión cultura de masas pueblo la cosa funciona y bueno redondeamos mañana a las 10 aquí empezamos puntual agradezко trabajándome Over que llena 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 ¡Suscríbete!